Ciudadanos del municipio de San Raimundo, Jalpan, se manifestaron a las afueras del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana Oaxaca para exigir que se alunen los resultados de la elección realizada en el mes de octubre en dicha comunidad, en la que resultó electo Olegario Luis Benítez. Mariano Martínez Mendoza, quien se denomina presidente electo de San Raimundo, Jalpan, explicó que la inconformidad se debe a que el IEPCO validó una elección en la que participaron solo 200 personas de las 900 que integran este municipio. Quedó electo su servidor Mariano Martínez Mendoza, en la cual pedimos que se respete y que haya legalidad por parte de los tribunales, ya que nosotros ya metimos el recurso de impugnación. La persona que validó el IEPCO se llama Olegario Luis Benítez, el cual fue nombrado también en el supuestamente, presuntamente nombrado el día 9 de octubre, en lo cual la asamblea se terminó, se terminó la asamblea, se quebró por la violencia que ellos mismos generaron a través de su presidente, se anuló la asamblea del 9 de octubre. ¿Por qué? Por la violencia que generó el presidente de la mesa de debates, llamado el señor Pedro Luis. Existen diferentes representantes de partidos políticos que los tenemos bien identificados y los cuales tenemos que conseguir las pruebas para poder opinar y decirlo, pero tenemos identificados qué partidos son. Un representante es de Sachila, no vamos a mencionar ahorita a nombre de partidos, hasta no tener las pruebas concretas, estamos recabándolas y necesitamos que el gobierno escuche de que ya basta de pisotear los derechos de los pueblos, que ya basta, porque el pueblo cuando reacciona y se violenta, es cuando el gobierno dice, oye qué está pasando, por qué no hay democracia, si ellos mismos provocan porque meten las manos en las elecciones de los pueblos que tienen usos y costumbres. Exigió a partidos políticos saquen las manos del proceso electoral de esta demarcación y se negó a especificar que partidos políticos son los que buscan alterar este proceso, ya que dijo se encuentran recabando las pruebas necesarias para presentar las denuncias correspondientes. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Carime Cruz.